Buenas tardes a todos. Pegad bien la oreja al transistor. En breves momentos comienza el programa Arte de Artistas. Encarna Hidalgo. 4, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Pachi Zavalgo, Lorena Betina, Maite Alvores, Navarro Durruti forman piano en verso. Este es un espectáculo poético musical donde se representan diferentes estados emocionales del ser humano. A través de la música y la palabra, anima a mirar de frente a la reflexión y al sentir. Hablemos antes de nada de vosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy bien acompañada esta tarde, ¿eh? Bueno, gracias. Eso intentaremos. Bueno, vamos a conocer quién es piano en verso, ¿de acuerdo? Lorena Betina, vamos a empezar por ti. Poeta argentina que traspasa fronteras, directa y honesta, transparente, tal y como nos presenta su poemario, Con el alma al desnudo. La energía que proyecta es capaz de provocar un tsunami. Inmoviliza al oyente y lo arrastra a su voz, al nudo en el estómago, al temblor de la piel. ¡Guau! Oye, Betina, ¿con qué un tsunami eres, no? ¿Tú? ¿Eres un tsunami o qué? Bueno, intento, intento serlo. ¿Puedes hacerte inolvidable tras recitar tu mejor poema, quieres decir? No sé si inolvidable, pero sí dejo una huellita en el alma de alguien que escucha un poema, porque creo que la poesía moviliza sentimientos, y eso trato de hacer, movilizar sentimientos en otro. Bueno, ya nos contaréis después, ¿no? Esto parece que va a ser muy interesante. Vamos a hablar con Maite Alvores. Hola, buenas tardes. Bueno, Maite, ¿quién es Maite Alvores? Vamos a ver. Pianista de corazón, poeta de esencia, su descaro pasa desde el blanco al negro, de sus teclas al sonido de su voz. Te envuelve en su música, invitándote a soñar más allá de las palabras, incansable en su necesidad de creación a través de la radio, artículos en diferentes revistas y en su poemario Sexo de boca en boca y diversas antologías a nivel nacional. Madre mía, Maite. De una mujer tan intensa como tú, ¿podríamos decir que eres capaz de despertar con tus poemas, además de sensualidad morbo? Uy, pues es que yo a mí misma no me provoco esto, pero más que sensualidad y morbo, yo creo que es una provocación al estado emocional de la persona que me puede escuchar. O al menos yo sí que intento, más que remover sentimientos, que sí que va ligado, lo que intento es como hacer un chasquido y pegar un grito y decir, eh, despierta. ¡Qué interesante es esto! Vamos a seguir hablando, ¿eh? Sigamos con las presentaciones. Navarro Durruti, aquí a mi izquierda. Buenas tardes, Navarro. Buenas tardes. El pintos poeta. Artista multidisciplinar con una larga trayectoria como actor. Sus obras pictóricas también, porque eres pintor, claro, nacen desde la esencia más profunda de su ser y le susurran al oído poemas que posteriormente escenifica y proyecta en sus representaciones y espectáculos. Muy interesante también, ¿eh, Navarro? Dime una cosa, poesía y buena puesta en escena forman un equilibrio cuerpo y espíritu y tú demuestras gran talento en ambos facetas, pero ¿en cuál te sientes más cómodo? Yo creo que en la fusión me siento cómodo, es decir, me siento cómodo en la palabra. Hacércate, acércate también. En la palabra. Y se me dice el pintor poeta porque pinto un cuadro y el cuadro me susurra un poema y me apoyo en el actor para representarlo. Entonces creo que es una fusión interesante, es decir, en la que me siento cómodo. Y todo es verdadero, es decir, no... Luego hablaremos de unos cuadros en los que tú has colaborado muy interesantes, ¿eh? Les vas a contar muchas cosas, ¿eh? Muy bien, lo que quieras. Pachi, tu turno, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí. Pachi Zavalgo es un poeta de ausencias y ternura, de héroes, el caballero clásico esculpido a golpe de míticas películas y grupos de rock. Gran comunicador que traslada con su poemario Íbamos de la mano de mi madre, el desgarro de su ser al pellizco de cada una de las personas que lo escuchan. Pachi, ¿eres de los que dedica tiempo a la reflexión y a la introspección? Sí, 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 indudablemente mucho, mucho tiempo. Pero luego eso no está peleado con un poco de ese sentimiento impulsivo que a veces puede aparecer encima del escenario o escribiendo, compartiendo una conversación como esta tan bonita. Y creo que se pueden ligar las dos cosas, es decir, una reflexión hacia adentro para poder expresar y luego también un impulso de decir os quiero o estoy muy triste, ¿no? Que viene en ese momento y como un relámpago y así dejas esa luz. Oye, qué bonito, ¿no? Habéis formado este espectáculo que se llama Piano en verso pero yo quisiera saber, ¿cómo os conocéis vosotros cuatro? A ver, ¿cómo de repente nace Piano en verso? A ver, Betina, cuéntame cosas de vosotros, ¿cómo os encontrasteis? Bueno, a ver, Navarro y yo somos familia, somos pareja, marido y mujer y conocimos a través de Navarro, que los conoció viendo un espectáculo a Maite y a Pachi, que eran amigos y tenían un espectáculo también y así se creó la amistad, pero bueno, Navarro lo sabe explicar mejor que yo. A ver, en realidad nace desde la admiración, es decir, yo voy a ver un espectáculo en los que participan ellos, yo no los conozco, pero cuando los oigo pues me parece espectacular y desde la admiración quiero hablar con ellos quiero saber más de ellos y seguirles su trayectoria. Y se lo digo a Beti, le digo, he conocido unos poetas impresionantes, inspiradores y nace desde la admiración. Y fue muy fácil, ¿no? Porque hiciste de repente una fusión espontánea, ¿no? Muy fácil. Bueno, es fácil porque él dice que nos conoció a través de la admiración pero es que nosotros también les admiramos a ellos, con lo cual nos sumamos y pensamos que todos aportan algo tan diferente pero tan complementario que yo creo que hemos crecido, ¿verdad, Pachi? Sí, sí, desde luego. Hemos crecido juntos y también, bueno, ellos nos conocieron un escenario, pero es que Maite y yo nos conocimos a través de un amigo común, artista de aquí también de Mallorca, Luis Cadenas, que es muy generoso y yo volvía de una etapa de Madrid que estaba trabajando y volví aquí a Mallorca y me dice, te tengo que presentar a una poeta que es maravillosa, que te va a gustar mucho, se llama Maite Alvores y nos pusimos, ¿verdad, Maite y yo en contacto a través de un correo electrónico? Luego nos vimos en un concierto de Luis y a las dos semanas estaba Maite, que también es muy generosa, me estaba invitando a participar con ella en un espectáculo. ¡Qué bien! Y, bueno, hipoéticamente, encima de ese escenario, ¿no?, sentimos que había una complicidad de los textos y también de las almas, ¿no? Y gracias a que pudimos formar eso, pues también conocimos a Manu, Durruti y a Betty y formamos piano en verso, como decía Maite, desde la admiración absoluta. Somos cuatro seres que nos queremos mucho y creo que de alguna manera conseguimos que se transmita un poco. Bueno, está claro, tenéis un denominador común que es la poesía, pero para vosotros, ¿qué es exactamente? ¿Qué significa la poesía? ¿Qué significa la poesía para ti, Maite? Pues la poesía es como el humor, es una exageración de una situación, de una capacidad, de un sentimiento y lo que te decía antes, que te lleva como a despertar, ¿no? Fíjate qué romántico o qué forma tan amable, como lo ha explicado Pachi, yo hubiera dicho nos conocimos en la barra de un bar con un par de cervezas en la mano... Eso también es verdad. ¿Y por qué no cuentas esa parte? Porque no es poética. No es poética, claro, te entiendo. Todo es poesía, yo creo que todo es poesía. Este instante, este momento, el mirarnos a los ojos... ¿Este instante también es poesía? Sí, el mirarnos tú y yo ahora mismo a los ojos, para mí es un momento de poesía, totalmente. No estoy ligando contigo, podría, ¿eh? Bueno, luego hablaremos de tu poemario, del sexo en boca a boca, que parece muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí. Pero para Betina, ¿tú difieres o no? ¿Piensas lo mismo de la poesía que es para ti? Sí, de acuerdo, pero en realidad para mí la poesía nació desde mi timidez. Me costaba mucho hablar con el otro y expresar con el otro y empecé a escribir con nueve años. A los doce había escrito mi primer libro solo para mí. Nunca lo publiqué ni nada, quedó guardado ahí. Y para mí era una vía escapatoria poder contarle a alguien en voz alta lo que sentía por dentro. Entonces, para mí la poesía me ayudó a salir de mí hacia el otro. Y cortó mi timidez. Ahora no me para nadie porque hablo hasta por los codos. Pero para mí fue una manera... Ya te conozco un poco, ¿eh? Fue una manera de eso, de poder sacar mi timidez y poder expresar lo que sentía sin hablarlo de mis palabras, sino a través de una poesía que podía ser para otro real o no. Aunque para mí era real porque era mi historia. Esto para los tímidos va bien, ¿no? Sí, me parece. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué es para ti la poesía? Bueno, pues es que va un poco también con lo que decíais. Primero, para mí la poesía es como un relámpago de emociones. Es el corazón a flor de boca. Es expresar algo que te está a veces arañando, a veces emocionando, a veces ilusionando. Es como expresar una emoción que está a flor de piel, ¿no? Muy sentida. Y también es un medio de expresión, como decíais, maravilloso para los tímidos. Porque aprovechando un poco, es verdad que no he contado lo de la barra del bar, pero a ver si consigo... Tiene que contarlo, ¿no? A ver si consigo redimirme porque recuerdo que uno de los primeros poemas... Yo ya era mayorcito y en clase mis amigos dibujaban muy bien. Yo nunca supe dibujar, entonces empecé a escribir algo. Y recuerdo que el primer poema que dije, bueno, a lo mejor me apetece compartirlo con alguien, tímido como yo eras, ya estaba trabajando en verano, el típico trabajillo así de verano, en una oficina, y de agosto. Y quedaba una hora para salir y, bueno, ya no tenía trabajo, entonces me puse unos folios a escribir un poco sobre una chica que nunca se lo dije porque, como era tan tímido, pues jamás. Pero el poema creo que... Espero que le haga justicia. ¿Te acuerdas del poema? Sí, sí, sí. ¿Puedes recitarlo un poco? Claro, claro, claro. Se titula Hace tantos cigarros. ¿Hace tantos cigarros? Sí, porque en esa época... Qué bonito, ¿verdad? Sí, en esa época... Te quiero tantos cigarros. Bueno, no está mal. ¿Qué te va a comer eso, verdad? En esa época jovencillo, pues, hacía la tontería de fumar, que por supuesto no se lo recomienda nadie. Estoy intrigada, estoy intrigada. Sí, pues ahora lo recito con vuestro cariño y... A ver, estoy pensando... Ya no se acuerda, no hace tantos cigarros, ¿eh? Claro, mira, cada vez que nos vemos, es siempre el mismo cuento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Y tú? Dos besos. Cada vez que te veo, cambio una sonrisa por un sombrero gris. Se me olvida que te quiero. Que ya estoy harto de vivir así. Hace tantos cigarros que te echo de menos que se me ha olvidado el sabor de tu aliento. Y cuando te escondes y no te encuentro, vuelvo a empezar a arañarme el corazón porque te pierdo. Oye, qué bonito. Vamos, un aplauso. Oye, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. Me ha puesto el brillo de punta, ¿eh? Qué bonito. Por eso. ¿Y esto estaba escrito a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana? No, 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 bueno, algunas cosas a las 3 de la mañana, ¿no? Este lo escribí una tarde de agosto, en la oficina, aburrido, porque además mis amigos habían quedado y entre esa bandilla de amigos estaba esa chica y yo estaba ahí atrapado en esa oficina y dije, quiero estar con ella, pero luego pensé, tampoco sería capaz de decírselo, ¿no? Y ahora pensando, yo tenía, sí, 18 añitos, 17, creo que ahora tampoco sería capaz de decírselo, por eso escribo. Genial. A ver, ¿qué opina Durruti? ¿Qué opinas? ¿Para ti qué es la poesía? Para mí la poesía es un camino claro, es un puente, es un atajo hacia el sentimiento, para exponer un sentimiento. ¿Sí? Pero yo, por ejemplo, no me queda muy claro, ¿qué diferencia hay entre la poesía y la narrativa? ¿Cuál es la diferencia? Pues... Mira, está la prosa, la narrativa, la prosa poética, donde también hay mucha metáfora y muchas reminiscencias metafóricas. La poesía es lo que dice, lo que ha dicho Navarro, es un camino, es un atajo, es un... Él ha dicho el corazón a flor de boca. O sea, en tan poco, en una gotita, es como un pequeño veneno. Sí. Algo así. Algunos dicen que escribir un poema surge de manera súbita, como una revelación. Y se escriben casi solos. ¿Qué opinas, Betina? Yo diría que sí, que se escriben casi solos. Además, aparecen, en mi caso aparecen de la nada. Puedo estar hablando o puedo estar en cualquier situación y me aparece una frase y la escribo y de ahí surge un poema. En realidad, creo que la poesía va con uno. Como decía Becker, ¿no? Decía que siempre que hubiera unos ojos que reflejen a los ojos que los miran, a una mujer hermosa, siempre va a haber poesía, porque todo en sí es poesía. La vida es poesía. Solo hay que saberla contar, nada más. Pero existe y será siempre poesía todo lo que existe. ¿De dónde te viene la inspiración, Betina? Principalmente al principio del desamor. Vaya, ¿qué eres aquí? No, pero por eso te digo. Al principio me venía del desamor. Él sabe toda la historia, ¿verdad? Vale, vale. Él sabe todo. Al principio me venía del desamor porque yo me sentía aislada por mi propia timidez, pero no era que me aislara el otro, sino que me aislaba yo. Entonces, en ese desamor, en ese no sentirme comprendida, escribía como reclamación de lo que quería ser y no mostraba ser. Pero después la poesía puede venir de cualquier cosa. Un poco lo que ha dicho Pachi antes, ¿no? Sí, sí, sí. La poesía, para mí, esencialmente, se mueve como se mueve el mundo. ¿Y por qué se mueve el mundo? Por sentimientos, por amor. Efectivamente, por emociones. Claro. Sí. Si no fuéramos esto, al final, ¿qué nos quedaría? Nada. Si no fuéramos una piedra, ¿no? Un poco. Pero, sin embargo, yo pienso que, a ver, el piano aparece en vuestros espectáculos. ¿Creéis que potencia, obviamente, fortalece ese espectáculo, no? De toda la vida hemos visto la poesía sin más, ¿no? Y ya de por sí es elegante, fina, es maravilloso escuchar poesía. Pero que esté de fondo el piano, ¿cómo es? ¿La gente cómo lo ve desde...? ¿Cómo veis la aceptación de la gente? ¿Es superlativa? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que es un complemento bien grande. La poesía es verdad que es grande de por sí. Sí. La música o el piano, aparte, es grande de por sí. Y cuando tú lo fusionas, pues es como si metieras un calzador, fueras introduciendo de una manera diferente. Al final, tú no estás leyendo un verso, lo estás recitando. Es una manera de acompañarlo. Desde luego, como no estamos acostumbrados a ver este tipo de espectáculo, imagino que la gente debe sorprenderse, gratamente, obviamente, pero seguro que algunas preguntas nos habrán formulado acerca de que introducir incluso otros instrumentos, ¿o no? Como un violín, algún instrumento de cuerda, ¿no? Bueno, sería maravilloso. Como yo llevo el piano, ahora cualquiera de ellos tres se tienen que plantear tocar el violín, la guitarra o... ¿Qué te imaginas que al final acabara una banda recitando poesía? Esto, plantearlo, puede ser algo... Pero bueno, sí que es cierto que estamos más acostumbrados a escuchar música en general, en la radio, no deja de ser poesía acompañada por música, es una forma diferente de ponerlo. O sea, el piano, tú dices, voy a recitar con un piano, realmente estás cantando con un piano, pero voy a recitar así, voy a recitar poesía. ¿Te miran con una cara? Tú nos estás mirando con cara de amor, pero no todo el mundo te mira con esa cara de amor, ¿eh? Decidme una cosa, Durruti, ¿piano en verso es pionero en este tipo de espectáculo de poesía acompañada de piano o no? Yo creo que está todo inventado, es decir, no hemos inventado nada, pero sí que es verdad que cada uno es único en lo que hace y lo que nosotros planteamos, en realidad lo que terminan diciendo los demás es que no es un recital poético, es un espectáculo. Además, Maite canta y canta muy bien. ¡Ostras! Esto no lo sabíamos, ¿no? Esa es la sorpresa que... Ahora ya lo sabe todo el mundo. Pero ahí no cantas. Es la sorpresa del espectáculo. También cantas ahí, ¿no? De hecho, en este espectáculo creo que solo recito un poema, lo demás es todo canción y luego acompañamiento musical. ¿Y los temas que cantáis son originales vuestros? Son composiciones mías. ¿En serio? A ver, para un momento en el que me pongo en serio, me pregunta que si va en serio. Ya me empieza a conocer, ¿eh? Bueno, en principio yo os planteo como grupo que recita con una base de piano maravillosa de Maite y resulta que también cantas. Y canciones propias. Bueno, entonces quiero entender qué parte del espectáculo es exclusivamente para la poesía, le dedicáis a la poesía y qué otra parte le dedicáis. O es... No, es un complemento. Es un complemento. Va todo unido. ¿Sí? Es decir, es una fusión de la música, el piano y la poesía que se transforman en uno. Ajá. No hay bloques separados de una cosa o la otra, sino que es una fusión de todo en el escenario. Y una fusión de nosotros cuatro en uno en el escenario. Es un paseo. Es un paseo. Sí, sí, un paseo que hacemos los cuatro juntos. Y también intentamos transmitir eso, ¿no? Esa complicidad, ese cariño, esos textos que a veces son verdaderas relaciones de un amor, de un amor fraternal, de un amor de amistad que nos tenemos. Y esa es una de las cosas que, por suerte, pues hay gente que sí que nos ha venido a decir después, ¿no? Es decir, nos gusta mucho vuestra complicidad, nos gusta mucho cómo se os vea los cuatro juntos. Nosotros íbamos todos unidos. Así como se fusiona el piano con los textos, creo que también nos fusionamos nosotros. Qué bien, ¿no? Y sois muy completitos, ¿eh? Betina, sois muy completitos. Lo intentamos, lo intentamos. ¿Qué tipo de público llegáis? El rango de edades. Háblame rango de edades. Me ha sorprendido mucho, ¿eh? Porque hemos tenido desde gente muy mayor hasta niños muy adolescentes. Que yo flipaba de que un niño de 17, 18 años viniera y me dijera que le había encantado. Que nunca había pensado que la poesía podía llegar a ser así. Y haber disfrutado como si fuera de toda la vida que hubiese escuchado poesía. Y esperaban otra cosa, ¿no? Porque cuando dices un recital poético, esperaban, y él me lo dijo, yo esperaba ir y aburrirme. Y a la segunda poesía levantarme e irme. Y la verdad, y además nos ha seguido a todas las veces que vamos, es una parejita de chicos que tiene 17 y 19 años y nos siguen a todos lados. Y él mismo me decía, yo me sorprendí porque pensé que de verdad la segunda poesía me iba. Y no es el típico espectáculo de poesía recitada. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí, que una pareja también... Acércate, acércate, Navarro. Fue muy gracioso que lo cuente Maite, pero era muy bueno porque decía que entre ellos se recitaban un poema de Maite que le gustaba mucho, se despertaban con ese poema y se iban... Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, básicamente lo que ha dicho Manu es que... Es que el poema... Hay que conocer el poema porque si no... A ver, quiero conocer el sexo de boca en boca. O sea, a ver, del mismo modo que lo ha dicho Pachi, ¿podrías tú recitarnos un poquito? O si no es muy largo, ¿podrías...? Sí, pero ¿se puede decir alguna palabra un poco fuera de lugar o...? Bueno, aquí Gustavo no lo corta. Es que todo el poema está... Entonces no importa, vamos a pasar. ¿Me estás diciendo que hay palabras muy obscenas? No, 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 mira. ¿Hay sensualidad? O sea, yo no digo ninguna palabra obscena o malsonante si no está justificada. Hay que escuchar el poema hasta el final para entenderlo. Bien, me gustaría escuchar el poema. Habla de la prostitución. Bien. Y este es el poema que se recitaba la parejita esta, por eso es un poco hasta curioso, ¿no? Se titula Puta. Bien. Soy una puta por tus ojos. Soy una puta por tu boca. Me llamas puta y me deseas, y yo no me vendo tus palabras. Podré comerciar mi cuerpo en una cuneta desgastada. Tendrás la puta, pero de la mujer jamás alcanzarás el alma. Soy una puta porque me compras. Soy una puta porque me gastas. Me insultas, desafiante, sin saber que una puta sin un hombre como tú de puta no tiene nada. Bueno, bien. Este es de barra de bar. No es como el de Pachi de qué bonito. No, así te queda... Es diferente, ¿no? Es diferente, es diferente. Por eso, yo siempre digo que es verdad que en algunos poemas que hay en el sexo de boca en boca sí que hay cierto grado de erotismo y que va muy por la sensualidad, pero hay una parte muy reivindicativa. Y yo digo, si alguien se pone contentito con uno de estos poemas, es que no va muy bien encaminado. Supongo que para escribir poesía y hacerlo también como vosotros lo hacéis, hay una influencia anterior de algún poeta. Durruti, dime, ¿a ti te han influenciado algunas lecturas poéticas o algún poeta en particular? Incluso una película. Dime. El lado oscuro del corazón de Mario. Bueno, que aparece en poemas de Mario Benedetti, incluso él aparece hace un cambio en la película. Esa película a mí me pareció espectacular. Y desde ahí quise ser Mario, que es el protagonista de la película. Vosotros os involucráis en proyectos muy bonitos también, porque hay uno de tus poemas que me gustaría, si no te importa recitarlo, que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? De la mujer. No, es un poema que se identifica con la mujer. No habla específicamente de la violencia de género, pero sí que me lo han pedido en el día de la violencia de género, en el día de la mujer, porque es un homenaje a la mujer. ¿Y te importaría recitarlo para nosotros? Sí, absoluto. Está muy bien porque hay una canción de ella que dice Eva en el espectáculo, que toca el piano, y después entra este poema, que dice Anoche tuve un sueño. En él apareció un amuno, se acercó a mí y me dijo que Adán, al revés, es nada. Y yo pensé, pues Eva. Eva, al revés, sabe que vuela. Y pinté una manzana. Después se acercó a Adán y dijo que lo de la manzana fue cosa suya. Y que Eva le cubrió. Sí. Él cometió el pecado. Es más, de la costilla de Eva nació él y que sigue enamorado de ella como el primer día. Que nos contaron la historia al revés, que Dios es mujer. Y que eso le tranquiliza. Que ha llorado mil veces echando por tierra la tontería de que los hombres no lloran, que eso son cosas de mujer. Que es precioso y preciso llorar y reír cuando se sienta así y el oprimir para los opresores. En ellos cobra sentido. Y si llorar es de mujer, pues... Pachi, lloremos con ella, riamos con ellas y sintamos con ellas. Y los que no quieren, haya ellos sin ellas. Pero que no olviden que su madre es mujer. Que la mañana y la noche es mujer. Que la divinidad y la alegría es mujer. Que el nacer es hombre, pero la vida es mujer. Que el micrófono es hombre, pero la radio es mujer. Que el pincel es hombre, pero la obra, la pintura es mujer. Que el disco es hombre, pero la guitarra, la voz, la música es mujer. Que el libro es hombre, pero la palabra, las hojas, la novela es mujer. Que lo mejor es hombre y mujer a la vez. Y sin más me despido con un beso en el camino a ti, mujer. Antes de irme hablé con ella. Con Dios, quiero decir. Y al despedir me pidió que os dijera que no os preocupéis que está con vosotros, que está con vosotras, que todo va a ir bien. Qué bonito. También, ¿verdad? Y hay un cuadro mío que es una manzana que me acompaña a este poema. Bettina, faltas tú por recitarnos algo, pero quiero antes que me digas, ¿tú disfrutas mucho con los directos? ¿Disfrutas mucho los espectáculos recitando? Muchísimo. Me encanta recitar y poder expresar. Pero también me hace sentirme bien. Lomamé desde muy pequeña porque mi padre fue actor de teatro muchos años y desde los ocho años estoy arriba de un escenario con él. Entonces, me encanta, me da vida. Disfruto muchísimo. ¿Hay algún poeta que te haya influenciado a ti? Bueno, Becker y Neruda siempre. Me ha gustado mucho y en ellos me inspiré cuando comencé de pequeña a escribir. ¿Podrías, por favor, recitarnos alguno de los tuyos? El tiempo pasa inexorablemente y se revela ante mí como viejas fotografías donde dejo de ser la niña que un día fui. Para convertirme en esta mujer, a veces simple y a veces compleja, pero siempre mujer, que ganándole a sus miedos y a sus dudas no ve la vida pasar, sino que va en busca de ella. Que me equivoco, sí, pero no me arrepiento por haber luchado por mis sueños. Me armo de fuerza y de valor y camino paso a paso en el andamio de la vida, a veces a una mano del cielo, a veces a un pie del infierno, a veces cobijada por los recuerdos, a veces desde el frío del olvido, pero paso a paso sigo el camino en busca de eso que llaman destino y a veces tan solo camino. Ostras, qué profundo también, ¿no? Pero sí, esto es maravilloso, es maravilloso, pero ¿por qué no hay más poetas que sean más visibles en los espectáculos, en todas partes, los teatros, incluso en los locales donde hay escenarios que se podría proyectar de una manera más regular? No existen grupos como vosotros, no los hay, o sí los hay, yo creo que los hay, lo que pasa es que se muestran pocos. Has dicho yo creo que los hay, o sea que realmente hay pocos. Yo estoy convencida de que los hay. Si en redes sociales a poco te gusta un poquito el arte, la creación, la música, la pintura, artistas hay muchos, ganas de crear hay muchas, lo que sí que es cierto que también hay mucho desconocimiento. Luego tampoco, no es fácil, quiero decir, cuando tú vas a hacer un espectáculo, tienes que darle publicidad, porque si no, la gente no se entera. Y hay que llenar ese local. Y luego no todo el mundo, no es tan fácil sacar a una persona de su casa para ir a ver un recital de poesía. Es cierto que nosotros lo presentamos como un espectáculo diferente, pero la palabra poesía o espectáculo poético tira mucho para atrás, pero porque probablemente nos quedamos en la poesía, yo esto lo he comentado mucho, nos quedamos en la poesía del instituto de la rima A, B, B, C, B, A, y nos quedamos ahí. Y es muchísimo más. Dentro de la poesía hay muchos géneros, igual que en la música. Pero yo quisiera preguntarle a Pachi, ¿es que hay que tener una sensibilidad especial, no solamente para escribir, sino también para atreverse a recitar en público? Bueno, sí, creo que hay que tener ese impulso, que a veces hay personas que lo tienen ya de por sí y hay otras personas que tienen una amistad o alguien que te anima un poquito, ¿no? Y, por ejemplo, en algún recital que hemos hecho, en algún evento en Madrid, conoces gente que te... Bueno, que tenemos la suerte de que le haya gustado el evento y tienen la valentía para acercarse a nosotros y para compartir o te leen un poema diciendo a mí me gustaría mucho... Me gusta mucho lo que hacéis, yo también quisiera atreverme. Y, bueno, con alguna de esas personas se crea un vínculo de amistad y luego es hermosísimo ver cómo con el tiempo esa persona también está participando en algún evento en Madrid, por ejemplo. Claro. También aquí en Mallorca. Entonces, cualquier persona que tiene ese impulso, esa necesidad vital de escribir, pero que en el fondo de su alma también creo que quiere compartirlo, ¿no? Porque cuando escribes algo es cierto que puede ser una introspección propia, pero de algún modo también deseas compartirlo aunque sea con tu mejor amigo, amiga, con tu hermana o con quien sea. Entonces, cuando ves que alguna persona se acerca con tanto pudor y a la vez tanto amor y respeto, lo que quieres evidentemente es que esa persona, si lo desea, animarla de la manera mejor para que se suba al escenario y lo puedan compartir. Y es preciosa. Es precioso, claro, lo que dices. Pero conozco muchas reuniones de pintores, muchas reuniones de artistas, de cantantes, bailarines, pero no conocemos ninguna asociación de poetas aquí en Mallorca. ¿Existe? Sí. Yo creo que sí. Mira, yo voy a contarte cómo empezamos nosotros. Nosotros empezamos con un proyecto con Navarro que se llamaba Locos de la Luna con Chisco Fuster en la librería Literanta y él convocaba a toda persona que quisiera escribir a que fuera ahí y la verdad que era, se hacía un día de la semana y se llenaba de gente que venía a recitar y era gente que nunca en su vida se había subido a recitar poesía, que escribía en su casa porque él nos daba un tema y tú tenías que escribir. Pues esto que dices es muy interesante porque seguramente que hay mucha gente que le apasiona la poesía y se están lamentando que no haya más reuniones de este tipo donde se congreguen gente con ese estímulo que es la poesía. Es que tendríamos que hacer un llamamiento aquí para que hubiera más lugares como Literanta o no sé si ha cesado ya. Yo no sé si ahora lo sigo haciendo. Así empezamos nosotros pero te quiero decir que hay muchos. Después se hicieron Locos de la Luna con también Marcela una poeta y ella también convocaba y recitábamos en la playa. Hay muchas cosas y avisábamos por Facebook cuando se iba a hacer y iba a mucha gente. Ah, sí, por Facebook. Sí, sí, sí. Hay más poetas de los que creemos. Entonces tendríamos que hacer un llamamiento a todos los poetas pero claro ahora ellos se preguntarán pero ¿dónde voy a preguntar? ¿Dónde se hacen este tipo de encuentros de poetas? Poetos y poetas. ¿En qué perfil de Facebook existe? ¿Cómo se llama? Bueno. Claro. Claro. No. Porque es como todo un poco así se queda en el aire porque realmente a vosotros por ejemplo concretemos ¿dónde podemos ir a ver un espectáculo vuestro de piano en verso? Bueno, pues nosotros por suerte este año ya hemos tenido alguna actuación y ya estamos pensando para seguramente en enero están las fechas en el aire todavía estamos intentando concretar sitio y sala pero bueno en cuanto tengamos pues será por supuesto un placer anunciarlo y compartirlo y bueno porque piano en verso la verdad es que es un espectáculo que gracias a Dios y a las personas que lo formamos y también a la gente que viene a vernos porque sin público no habría piano en verso que nos van siguiendo y nos van apoyando pues de algún modo conseguimos sacar adelante fechas principalmente en Mallorca pero también a la que podemos ¿verdad? hacer alguna escapadita a la península a Madrid por ejemplo porque hemos actuado y en esa estamos en esa pelea y en esa lucha Durruti dime una cosa yo tengo una intriga en tu caso tu inspiración ¿no? o bueno la génesis de tu poema ¿te viene de una imagen? ¿te viene de un lenguaje? ¿a partir de una imagen o del lenguaje? ¿tu inspiración? pues ahí hay algunos poemas que vienen directamente desde la pintura es decir también una obra por eso me conoce como el pintor poeta una obra pictórica La manzana pues me susurro conversación con Adán tengo una que es una cafetera que que también tiene poema bueno tengo unos cuantos y luego a través de una palabra un gesto yo sé que te has involucrado en un proyecto maravilloso que tiene que ver con un pintor estupendo que se llama José Luis Mesa que ha pintado un cuadro considerado el cuadro más grande de España que presentó en Marmolejo en Jaén en el museo de Maite Espínola y se titula El Cristo de los Gitanos y sus cuatro elementos tu participación ha sido muy potente porque has durante el proceso creo que que estaba pintando de la evolución del cuadro que es un cuadro grandísimo con unas dimensiones grandísimas creo que es 20 20 de largo por 5 de alto tú has estado todo el tiempo en esa evolución y has escrito una poesía una poesía maravillosa con respecto a ese cuadro sí José Mesa para mí es un ser espectacular como pintor para mí yo le llamo el Picasso del siglo XXI y ha creado el mesismo que es un lenguaje propio pero aparte es un gran gran pintor es una gran persona es un gran amigo entonces me nació escribirle un poema referido a ese cuadro por el proceso y por es importante que la gente sepa donde puede escuchar porque yo sé que es es largo ¿no? es bastante largo tiene que ver con Mallorca Flamenco Mallorca Flamenco de Francisco López de Francisco López y la introducción es el poema vale pero lo pueden ver a través de YouTube en buscar el cuadro más grande de España y aparece Marmolejo Jaén el museo de Maite Espínola y ahí se verá la presentación donde escucharéis esa guitarra española de Francisco López y a Durruti recitando ese poema maravilloso sí está en el primer disco de Mallorca Flamenco efectivamente es un grupo maravilloso y yo participo en la primera canción es que además me pareció una idea fantástica digo esto es maravilloso esta fusión entre lo que es la música del flamenco hondo porque sabemos que José Luis Mesas es andaluz su familia es andaluza él tiene origen es andaluz aunque nació en Mallorca pero sabemos que su familia sus padres eran de Granada él tiene el arraigo al flamenco era gitano sí entonces me pareció maravilloso que lo vean que lo vean los espectadores en YouTube en YouTube además bueno me gustaría vosotros me gustaría saber si vosotros os habéis emocionado en vuestras propias actuaciones dime yo he llorado has llorado sí porque como decía Navarro Durruti es una verdad hay un sentimiento muy profundo ya sea un poema de amor de desamor o un poema de denuncia como el que he recitado antes yo he llegado a llorar y de hecho hay fotos que luego te ves te enseñan las fotos y te da como apuro y todo es como Dios mío es una desnudez emocional muy grande y también ha sucedido que esto es muchísimo más grande y es un salario emocional que recibimos todas las personas que nos subimos ahí a comunicar lo que llevamos dentro cuando la gente del público se acerca a ti emocionadísima te comenta que ha llorado que le has recordado no sé pues a su hermano a su hermana a su madre a su amor perdido o a su amor encontrado y algunos están todavía con el nudo en la garganta ese salario emocional es indescriptible no hay nada que se pueda asemejar a eso por eso una vez que pisas el escenario engancha es adictivo fíjate Betina que leí una vez una cosa que quiero que tú me des tu opinión que la poesía cubría esas carencias emocionales que tiene uno tú qué opinas yo creo que sí que en el fondo llena carencias también es verdad que refleja vivencias y era como decía Maite yo una vez bajando del escenario que alguien me diga contaste mi historia es flipante que te digan me identifiqué en eso porque fue lo que me pasó a mí con mi novio me pasó eso y ella dice en realidad lo pude comprender cuando lo escuché hablado por ti y no crees que también puede ser una manera de camuflar tal vez camuflar una carencia personal yo creo que no porque creo que camuflar no lo que te muestra es una realidad amarga o dulce pero te muestra una realidad y hace que aflore un sentimiento negativo o positivo promueve un sentimiento en ti entonces yo creo que en realidad no está haciendo un camuflaje sino que te está sacando hacia afuera lo que tú por ahí metiste hacia adentro y no puedes expresar claro pero en realidad creo que te moviliza cosas para bien o para mal yo creo que en realidad todo es para bien porque aunque sean cosas negativas al poderlas sacar de ti te liberas entonces creo que en realidad lo que moviliza es esa liberación de un sentimiento entonces te haré una pregunta a ti como cónyuge de ella ¿crees que la poesía puede amansar un estado de ánimo de Betina cuando esté ella muy eufórica o un poco cabreada? es que ha dicho Betina no, no ha dicho Betina Betina Beti es que es mucha Betina es que Betina cuando digo cariño ahí no hay poesía por ejemplo si ella un día te manda a comprar algo urgentemente y resulta que tú te haces el de molón entonces ella te lo intenta decir de forma poética ¿quieres cariño ir a comprar? no sí, me da un poema muy claro es cariñoso es bonito que vosotros os comuniquéis de forma poética ¿no? es como que nunca hay conflictos ¿no? no, nunca hay conflictos no, no en realidad yo creo que no existen los conflictos ni las malas palabras sino que lo que sí existe es como uno toma esa palabra desde luego yo también entonces no existe una intención ajena a la que tú le des a ella por eso creo que de por sí la palabra tiene el poder que cada uno le otorga que que gran verdad Betina Pachi recomienda a todos los oyentes algún poema que a ti te haya fascinado para que rápidamente vayan ellos allí a aprendérselo y para que rápidamente vayan a buscar el autor seguro será alguien especial sí bueno bueno claro en cuanto a poesía pueden buscar de los tres compañeros que están aquí en la mesa Betina Durruti de Maita Alvores o de Navarro Durruti y luego también poemas o autores que uno recuerda también con esos 15 16 añitos que escuchas en mi caso creo que en el de mucha gente que no estará escuchando tienes un profesor de literatura que te capta la atención y empiezas a acercarte a la poesía pues como que se mete en un museo o en un bar de uno a ver qué pasa y con esa inocencia con esa juventud arrolladora pues yo recuerdo conocer como decía Betty a Becker que tuve la suerte de ir a Soria y por cierto Soria es una ciudad maravillosa porque cuida muchísimo la poesía paseas por el centro de la ciudad y ves ser agrafiado como en un instituto o en un edificio del centro la cara por ejemplo pintada de Antonio Machado como nos podemos imaginar por ejemplo la de Fidel Castro en Cuba o ese tipo de imágenes que te maravillan o una placa donde ponían que habían vivido los hermanos Becker entonces claro ese tipo de cosas te marcan hombre la cultura alimenta al alma desde luego nos parece y que busquen bueno cada uno tiene sus yo tengo la la expresión o la idea de que siempre digo que en el Olimpo caben muchos dioses luego cada uno busca los suyos en la poesía pasa lo mismo uno conoce a Neruda puedes buscar en mi caso por ejemplo Lorca que es maravilloso bueno Jaime Gildediezmann poeta barcelonés también de los años 50 que existía es decir que busquen porque si perseveran seguro que encontrarán a alguno que les toque el corazón seguro bueno y en el mundo de la música esos autores que han versionado poemas de el de Loquillo por ejemplo Loquillo tiene varios también tiene un disco que para mí es precioso que son todos los poemas bueno todo el disco está hecho sobre poemas de lo diré de Luis Alberto de Cuenca es mi poeta vivo favorito ahora mismo en el sonorama español y sí sí la música también bueno Ana Belén creo que también grabó un disco de poemas de Lorca Paco Ibañez Paco Ibañez Palabras para Julia versionada por los suaves ostras fíjate hay muchísimos muchísimos músicos que han cogido poemas de de autores célebres sí de diferentes poetas y han hecho canciones maravillosas quisiera saber vosotros tenéis un perfil como piano en verso un perfil en facebook tenemos un perfil propio de cada uno de nosotros y en nuestro perfil sí que anunciamos pues todas las cositas en las que participamos de hecho hace nada apenas un par de semanas estuvimos en la movida haciendo una movida y estuvimos actuando pues con con el piano con recitando para por una causa solidaria como es el llamar la atención en contra de la de la violencia de la mujer participamos en diferentes en diferentes causas y en diferentes historias y a través de nuestro propio perfil individual de cada uno de nosotros lo lo publicitamos oye que queremos enterarnos eh Betina queremos enterarnos cuando vais a actuar la próxima vez para que podamos ir a veros oye está en creación así que se queden con el nombre piano en verso que pronto verán nuestra web nuestra página y podrán entrar en esa información enero es la cita que ahora tenemos en enero ya pasaremos fechas estaremos otra vez en el escenario piano en verso bueno pues muchas gracias muchas gracias me ha encantado estar con vosotros he aprendido mucho ha sido un placer a mi ya me ha gustado la poesía pero ahora me gusta más así que gracias y mucha suerte vale muchísimas gracias muchas gracias chao chicos arte de artistas que te atrapa si te despistas te gustaría conocer todas esas respuestas sobre sexualidad que nunca te resolvieron o que nunca te atreviste a preguntar ahora la sexualidad deja de ser un tema tabú con la doctora y educadora en sexualidad holística María Gabriela Santini directora de la escuela de sexualidad y espiritualidad y una de las grandes expertas en educación sexual de nuestra isla no te pierdas sus magníficas conferencias talleres y formaciones sobre sexualidad que te resolverán todas tus dudas no dudes en seguirla en su web www.sexualidadholística.com o en su email sexoyespiritu arroba hotmail punto com la educación sexual en valores nunca estuvo tan al alcance de tu mano como ahora gracias a la doctora María Gabriela Santini buscas un lugar muy especial donde celebrar tu boda o algún evento íntimo Restaurantes Escobas Café & Grill un enclave único en pleno corazón de las cuevas de Campanet Restaurantes Escobas Café & Grill Autovía Palma Sapobla por D'Alcudia Salida 37 de martes a sábado a partir de las 18.30 teléfono 971-516-130 descubre la mejor cocina mallorquina y síguelos en sus redes sociales y en su web Restaurantes Escobas Café & Grill Bienvenidos al Grupo Esencial somos una agencia de comunicación y marketing estratégico encuentra el mejor director de profesionales en nuestras dos páginas web RevistaEsencial.com y GrupoEsencial.com ahí podrás encontrar las mejores promociones y descuentos de nuestros magníficos profesionales y síguenos también en todas nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y por supuesto nuestro magnífico canal de YouTube y además podrás escuchar nuestra radio Esencial FM las 24 horas en nuestra web encuentra también el mejor asesoramiento en nuestra consultoría estratégica en comunicación y marketing en nuestra web consultoría carlacalle.com Recuerda descubre con nosotros tu parte esencial porque lo esencial solo es visible para el alma Tienes razón Mejor porque no 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 Gracias por ver el video.